bienvenidos amigos un nuevo vídeo arrancamos señores con lo que tiene que ver con fifa 22 ya tenemos el juego vamos a ver las camisetas de todas las ligas del juego arrancamos en la liga argentina obviamente al 12 local y visitante argentinos juniors pasamos arsenal y atlético tucumán tenemos ahora que estuvimos hablando todo este tiempo en twitter en nuestro twitter nos pueden seguir también en instagram que vamos a tener de boca y river licenciado en la liga de argentina seguramente vamos a estar esperando por boca en un tiempo con el estadio las camisetas nuevas de banfield local y visitante de boca seguramente después se sumará una tercera camiseta central el equipo santiagueño local y visitante las nuevas camisetas colón pueden ser que algunas estén actualizadas defensa y justicia local y visitante con parche ahí de campeón campeón recopa gimnasia body cruz hoy cruz tomando gimnasia y go de cruz las camisetas local y visitante pasamos huracán independiente huracán independiente local y visitante rojo recuerden que quizás algunos equipos van a tener tercer kit en alguna actualización local y visitante de lanús local y visitante de newwells me gusta esta de newwells en pintoresca las umbro hace un poquito sacó un tercer kit esperemos que llegue a fifa 22 patronato y platense patronato y lo tenemos acá llegando platense a la primera división recuerden que se sumaron dos equipos a la primera división argentina no hubo descenso pero hubo ascensos así que platense y sarmiento de junín se suman a fifa 22 las tres camisetas de racing river play con licencia señores local y visitante no vamos a tener para jugar en la liga argentina completa rosario central san lorenzo lo tenemos el equipo de arroyito local y visitante la camisetas andern local y visitante de san lorenzo que bueno también con su partner en algún momento tiene que llegar estadio y caras de los jugadores sarmiento de junín vuelve a fifa con el ascenso talleres de córdoba con camisetas de talleres y pasamos a unión y a vélez unión de santa fe local y visitante y vélez con las camisetas capa local y visitante señores así vimos todas las camisetas de la primera división del fútbol argentino no se olviden dejar su like compartimos suscribirse al canal y vamos a estar subiendo todo todo del juego en un ratito gameplay todos los rankings de la liga argentina y demás ligas más importantes del juego no se olviden dejar su like compartimos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde acá en fibasaraz.com ¡Chau! ¡Cállate! ¡Chau! Gracias.